excelente noche amigos y amigas de asadón de palo esperamos que se encuentren muy bien cada vez se encuentra más destruida la pseudo carrera del pequeño dueño de la lengua más larga de california y cada vez más personas opinan sobre el negativo modo de operar de este mequetrefe al grado de lograr que ya se le vea cansado en sus transmisiones en vivo y como no si ya la deplorable trayectoria se encuentra más aplastada que una cucaracha bajo el zapato esto es asadón de palo yo no quería hablar de ese güey para nada loco para nada y ahí se lo traje el vato ahí lo traje el vato para que venga y me diga a mí lo que me quiera decir el vato ese y ven para nueva york wey para que ve papá yo voy de tus tres güey ya me jodes este vato sí que es la gran cagada me mira yo no quería hablar de él wey de hecho yo no o sea veo los vídeos porque te sale el preview en tiktok te sale el preview y sale el vato y sale el vato y sale puta parece que es imposible no hablar de ese güey men yo no quería hablar neta tengo años haciendo vídeos y no he hablado de él y no quería hablar para no afamar al vato más y luego dice el güey se están agarrando de mí de mí de mi fama aplauso le salió igualito mira compadre te voy a decir algo si yo voy me bajo los pantalones y me cago en la banqueta wey me voy a ser famoso me voy a ser famoso o me saco los mocos y hago pendejadas me hago famoso wey yo quiero hacerme famoso siendo el bufón de todo el mundo wey así así te la digo tú crees que la gente va a ver tu música o escucharte tu música no carnal no no porque no cantas yo también digo que no cantas en mi opinión muy personal no cantas compadre no cantas te avientas tus rolillas y le haces y todo el punto favor nuevamente siempre hemos opinado que este personaje es solamente un músico molero no tiene madera ni talento y mucho menos personalidad para ascender a las grandes ligas que viniste aquí aquí a nueva york a saber por qué porque nueva york tienes un chingo de haters y aquí está uno más soy yo tienes un chingo por eso no se llenó y por eso no tocaste y por eso no pues lo llenas wey no llenas o sea no mira cuando te contratan te contratan por otros grupos no es por ti y si se toman la foto no es porque se toman la foto con alguien chingón se toman la foto con alguien que está saliendo cada rato del facebook en el youtube y la madre esa que bueno carnal que bueno que que la que la hayas pegado eso está chingón todo el mundo queremos pegarla todo el mundo wey pero no de esa manera wey siendo un pinche bufón siendo un pinche payaso de esa madre y by the wey yo soy payaso de fiestas infantiles para que aprendas chiquitín pero soy payaso para que aprendas chiquitín invítenle una cerveza a este buen hombre carnal no engañes a la raza ahora está saliendo de problemas con toda la banda y con todos los grupos te van a partir tu mouse te lo digo desde ahorita wey te la van a partir vele bajando tres rayitas dedícate a cantar dedícate a lo tuyo dedícate a tu rollo está bien pero no le andes tirando a los demás grupos carnal no le estires no hagas jaladas no te pongas con zanzón en las patadas porque lo que pasa es que tú te subiste a su ladrillo y te mareaste compadre y simplemente para recordar un poco ahí les van estos fragmentos voy a mencionar nombres porque no quiero darle nombre a esa a esa banda vieja que ya está en el olvido que tuvo mucho respeto y pegó mucho no voy a decir su nombre pero ahí anda sí señor queriendo que lo mencione yo también para qué para él hacer vídeos y seguir con su banda y generando y todo ya todo es controversia ya todo quiere mencionar a jose torres ya todos quieren hacerle un problema a jose torres para ellos levantar sus páginas dios mío pónganse a trabajar señores ya está viejo usted de la banda luis r con rique que yo no lo conozco solamente sé que es famoso solamente que trae dos tres canciones que pega que han pegado y y está jalando un gentillal el vato yo jamás tengo que hablar mal de él solamente voy a hablar lo que es él subió ahorita un vídeo a su historia según que pues no sepa qué lo sube si sabe que todo es controversia todo es puro show que están haciendo ahí burlándose de uno y él también le vale madre y lo sube si me entiendes quieren que uno los mencione quieren también estar en el mitote y no ocupan estar en el mitote esas personas no ocupan porque ya jalan mucha gente ya no ocupa estar ahí viejón ya no ocupa estar allí burlándose de mí si me entiende yo no soy ninguna burla ni de usted ni de nadie así como lo oye y se lo digo claramente no me importa que salgan tiktoks pero a mí me usaron me usaron para meterme al evento allí a a alabama hay el evento que fue ayer 30 no con trazas no con no con ventajas no con nada de nada si me entiende y yo por eso a veces no me gusta ayudar a esa gente que que quiere ventajas nada más que me dije que me dicen jose te invito a comer a mi restaurante vente pero en realidad quieren sacarme provecho estarme grabando no me dejan comer a gusto la verdad podríamos dedicar horas y horas a mostrar esta clase de ejemplos en donde este sujeto sugiere que todos se cuelgan de su basura de fama pero lo mejor es dejar correr la opinión de moisés ahora con este video más fama yo no me quiero hacer fama luego dice el pendejo ese porque si quieren hacer famosos mis costillos que les pesen que les cueste que les cueste que la chingada si yo me hago famoso yo no me yo no soy famoso pero si yo me quiero hacer famoso es porque yo canto por mi buena voz por lo que quieras no la tengo no la tengo por eso no soy famoso ok por otras cosas por algún talento que yo tenga pero el talento de hablar pendejadas compadre pues como que si cae mal y no no me tienes encabronado nomas a mí tienes encabronado a muchos wey a muchos wey te voy a decir por qué yo no fui al patrón ese día wey no fui al patrón porque me conozco por eso porque me conozco carnal por eso porque sé que si yo iba no sé que no sé wey me caes mal wey neta wey por eso no fui y que bueno que no fui verdad porque ibas a estar ahí a ahí jodiendo la borrega y la chingada te íbamos a madrear wey yo sé que muchas partes están esperando compadre no nomás yo muchos lugares están esperando muchos lugares y aquí está mi facebook está en mi facebook y bloquea me reporta me hazme lo que tú quieras wey porque internet no me ganas te lo digo a usar el facebook no me ganas bueno a eso del de chingar páginas y eso solamente que me dé cuenta yo que intentas hacer algo o que intentas hacerme algo y te quedas sin página me vale que te ya pues te dice que como dice por ahí que ya está bien oficial y que ya la tienes chingón no compadre no siempre hay un rotopundes conocido y siempre se puede hacer algo y no te estoy amenazando porque lo aumentan amenazando les voy a poner una demanda y aquí está enviado los papeles mándame tus chingados papeles para que vean lo que mira cabrón jose torre así gánate el pinche billete wey mira así como esa gente que trabaja duro machín no con tus pinches tontejadas ahí que dice que canta el vato mira wey neta carnal neta te voy a decir una cosa wey neta ya así al chilacatazo tienes buen bien preparado tu rollo tienes tu grupo son tus carnales tienes tu música ya by the way covers ya tienes tu rollo ya bien hecho cállate el hocico compadre cállate el hocico dedíquese a cantar deja de estar en más ya no salgas en tiktok y si vas a salir sal diciendo otras cosas wey no hablando de la gente no hablando de de los demás grupos no a veces carnal por hablar tantas pendejadas a mí mismo compadre se me han ido las pinches patas por hablar tanta mamada tanta baba tanta tantas jaladas wey eh no mejor ya dedícate a la musi ya la armaste wey ya la hiciste ya estás arriba ya la gente te cállese el hocico wey póngase a cantar póngase a estudiar música obviamente yo no canto yo no estoy diciendo que yo si canto yo no canto compadre no canto y siempre lo he dicho no es que ahorita yo canto chingo no señor cállese el hocico póngase a cantar póngase a ser artista tómese fotos grávese sus vídeos échele ganas a la artisteada agarre las cosas en serio ya te dijeron muchos que la vas a cagar y lo que va a pasar mira compadre chalino sánchez está viendo crecer los rábanos desde abajo era el compa vale el vale también está viendo crecer los rábanos desde abajo compadre él le pusieron su traje de madera compadre si tú sigues jodiendo no yo wey no yo no yo no pero te van a poner tu traje de madera compadre neta wey porque no wey no 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 yo que tú le bajaba de voltios compadre y ya háganselo llegar también se lo póngale hashtag el el ese ojalras de no quiero decir su nombre pero ya tú ha sido su vídeo hashtag josé torres pónganselo ahí chinganselo ahí a él a él para que a ver si a ver si me contesta el vato y a ver y si me contestas ponte cuidado compadre póngase cuidado cuando me conteste póngase cuidado mucho cuidado contésteme con mucho cuidado porque yo no soy cualquier otro wey los matos esos que que te hacen los vídeos nada más por 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 sí por lo que tú dices hay para hacerse famoso no ten cuidado lo que me contestas porque puedes venir a nueva york verdad y si vienes a nueva york y tú me ofendes a mí gacho verdad entonces vamos a estar hablando tú y yo compadre vaya vaya díganos por favor qué les parece la opinión de esta persona tremenda no lo creen porque más que una opinión parece una ligera advertencia al tipo de la lengua y de los eternos conflictos pues hagamos llegar esta opinión al pequeño mequetrefe para ver qué tiene que decir o tal vez es por eso que anda como con la cola entre las patas últimamente tú qué opinas no olvides suscribirte y compartir este vídeo los saludos que tenemos pendientes del día de ayer los estamos trabajando para sacar el día de mañana sin falta así que si te falta su saludo puedes dejarlo debajo en los comentarios no olvides querido amigo y amiga que juntos somos asadón de palo